TÚ HACES DE UN HOMBRE, DE UNA EDAD, CÁLCULO QUE UNOS 40... 39, 40 AÑOS. ¿QUÉ? SI USTED SUPIERA, SI USTED SUPIERA, MI HIJA. ¿QUÉ PASÓ? NO TE AFECTA A TÍ, DIGAMOS, QUE TE PONGAN PAPÁ DE UNA MUCHACHA DE 20 AÑOS, ¿NO TE AFECTA? NO, PARA NADA, ANTES ME ENCANTA. ¿O SÍ? ME ENCANTA PORQUE ES UN RETO, UN RETO PRIMERO PERSONAL, ESO PRUEBA MI CARÁCTER, PRUEBA MI PERSONALIDAD Y PRUEBA MI SEGURIDAD, ENTONCES, YO ME CONSIDERO UNA PERSONA SUMAMENTE SEGURA, ENTONCES, SI UNO ES SEGURO DE LO QUE UNO ES, DE LO QUE UNO DA EN ESCENA, DEL TALENTO QUE DIOS NOS PUSO, YO PUEDO SER PAPÁ DE UN TIPO DE 50 AÑOS, DE LO QUE SEA. BUENO, CARMEN VILLALOBOS ME DIO TAMBIÉN UNA EXPLICACIÓN BASTANTE LÓGICA, Y ES QUE LOS HOMBRES EN LA ACTUACIÓN TIENEN UNA VIDA, DIGAMOS COMO GALÁM MUCHO MÁS LARGA QUE LO QUE TIENEN LAS MUJERES, Y EN LA ACTUACIÓN PUEDE SER QUE ESO QUE DICE CARMEN VILLALOBOS ES CIERTO. LA ACTUACIÓN ES SIMPLEMENTE TRES PUNTOS, PRIMERO, ES TENER UNA DISCIPLINA INCANSABLE, SEGUNDO, TENER UNA SEGURIDAD ABOMINABLE, IMPRESIONANTE, INTERMINABLE Y TERCERO, TENER MUCHA CONFIANZA EN UNO, DE ALGUNA MANERA, SI NOSOTROS NOS PONEMOS A PENSAR QUE LA CARRERA DE NOSOTROS LOS ACTORES SIMPLEMENTE ES MIENTRAS PASA LA JUVENTUD ESTAMOS MAL. PERO TÚ LO DICE PORQUE Eres UN TIPO AGRACIADO FÍSICAMENTE, EN ESE CASO CONCRETO TE PERMITE HABLAR CON ESA SEGURIDAD. LO QUE PASA ES QUE, MIRA, YO TE DIGO ALGO, EL PAQUETE EXTERIOR SE PUEDE DAÑAR EN UNA CAÍDA, EN UN ACCIDENTE QUE DIOS NO LO QUIERA NUNCA, ME ENTIENDES, PERO YO HABLO ENTREMADO. DE LA CAPACIDAD INTERIOR, DE UNO SER CONSCIENTE QUE UNO NACIÓ PARA ESTO Y ES CAPAZ DE LUCHA CONTRA VIENTO Y MAREA PARA SACAR ADELANTE PERSONAJES DE VIEJO, DE JOVEN, DE BONITO, DE FEO, DE CUALQUIERA. Y CREO DEMASIADO, DEMASIADO EXTREMADAMENTE EN DIOS, Y DIOS ME TIENE EN ESTE CAMINO PARA LLEGAR A UN PUNTO DONDE NI SIQUIERA, YO SE CUAL ES, PERO YO TODOS LOS DÍA, YO PUEDA TRANQUILAMENTE SONREIR Y DECIR, BUENO, HASTA AQUÍ LLEGUE A DIOS, CUIDENSE.